Hola y bienvenidos a su canal BC Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré videos con ustedes acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Estamos acercándonos a las fiestas de fin de año. Te recomiendo que recolectes todas las botellas de vidrio que tengas, cáscara de huevo y servilletas decorativas para que realices una decorreciclada navideña y necesitas botellas de vidrio de diferentes modelos, cantidad necesaria, cáscara de huevo, cantidad necesaria, servilletas decorativas o con diseño navideño surtidas, cola sintética, agua fría y tibia, acrílicos o témperas, colores rojo, verde, dorado y blanco, pinceles, tijera, pinza, papel kraft o de embalaje, bolsa, lápiz, vasijas o envases, barniz al agua, mate o satinado o brillante, accesorios o ramas navideñas para decorar. Para realizar esta deco navideña en botellas de vidrio con cáscara de huevo y servilletas, lo vamos a realizar en varios pasos. Cada uno y lo voy a ir explicando. El primero de ellos es la cáscara de huevo. La cáscara de huevo pueden ser cocidas o crudas. No hay ningún inconveniente en la forma que ustedes consigan las cáscaras de huevo. El procedimiento es el siguiente, para poder trabajar esta manualidad lo que tenemos que hacer es primero es desprender la membrana que tienen todas las cáscaras de huevo y para ello necesitamos agua tibia. Acá tengo un recipiente en el que he agregado agua tibia y he colocado mis cáscaras de huevo. Lo que va a hacer el agua tibia es desprenderla y es necesario desprender la membrana que contiene cada cáscara de huevo. Ya que si no retiramos esa membrana no se va a poder pegar a nuestro envase de vidrio. Así es, con el agua tibia ablanda la cáscara y es muy fácil retirar la membrana. Como yo lo estoy haciendo y lo voy colocando en otro recipiente y así van desprendiendo las membranas de todas las cáscaras de huevo que ustedes hayan recolectado. Luego como segundo paso tenemos lo siguiente. Ya he colocado en mi recipiente las cáscaras de huevo que ya les retiré la membrana. Como ven al momento de retirar hay cáscaras que pueden ser mucho más grandes otras más pequeñas pero todas nos sirven para este tipo de técnica y el siguiente paso es este. Ustedes reservan todas sus cáscaras de huevo. Luego como indiqué en la lista de materiales las botellas de vidrio los modelos que ustedes tengan que ustedes tengan en casa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes primero van a lavar todas sus botellas de vidrio. Lávenlas bien y retiren todos los restos del contenido líquido que hayan tenido anteriormente. Las dejan secar y luego que las secan ustedes humedecen un poco de algodón con alcohol y pasan por toda la parte exterior de sus botellas de vidrio. Luego las dejan secar y ahora vamos a hacer lo siguiente. Para pegar las cáscaras de huevo a las botellas de vidrio hay dos formas. Yo les voy a enseñar las dos formas y ustedes eligen las que más sean molde ustedes. Lo que sí hay que tener un poquito de paciencia en realizar este tipo de decoración navideña en estas botellas de vidrio. Para colocar las cáscaras de huevo en nuestras botellas de vidrio hay dos formas. Yo se las voy a enseñar. La primera de ellas es la siguiente. Vamos a colocar la cola vinílica en nuestra botella de vidrio. Yo estoy utilizando esta espátula de plástico pero ustedes pueden usar otro tipo de herramientas como cucharas, tenedores, algún cuchillito que ustedes tengan en casa, algún palito de brocheta. Estas son diferentes opciones de para aplicar la cola vinílica. Luego voy a escoger los pedazos más pequeños. Si no puedo ir también quebrando a medida que voy avanzando y con la ayuda en la pinza las voy ubicando una por una. Así es como yo voy armando mi propio diseño y quiero que luzca en mis botellas de vidrio. Esta es la primera forma de aplicar las cáscaras de huevo. La segunda es esta. Escogemos por lo general los pedazos más grandes. Bueno, en este caso tengo esta. Esta también. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a... Colocamos nuevamente igual la cola vinílica sobre nuestra botella de vidrio. A esta botella le vamos a colocar nuestro pedazo de cáscara que es un poco más grande lo que hemos colocado individualmente con la ayuda de la pinza. Acá la colocamos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo estoy ayudando de un pincel. Ustedes pueden escoger también un lapicero, un lápiz, una herramienta para que ustedes van a hacer esto. Colocan acá la cáscara de huevo, el pedazo más grande. Lo que voy a hacer es con la ayuda del pincel voy a presionar y voy a quebrar. Lo que voy a generar también es otro tipo de craquelado también. Esa es otra forma. Lo voy a hacer de nuevo. Colocamos acá un pedazo, pero es suave, no haga mucha presión. Nada más. Y con la ayuda del pincel lo que vamos a hacer es esparcir un poquito los pedazos de nuestra cáscara de huevo. Así es. Estas son las dos formas que ustedes pueden aplicar la cáscara de huevo. De manera individual los pedazos más pequeños o trozos más grandes. Y con la ayuda de un pincel o un lapicero pueden ir quebrando y esparciendo. Estas son las dos formas. Ustedes elijan las que más les guste o también pueden aplicar de las dos. Porque todo va a depender del tiempo que ustedes también dispongan para realizar este proyecto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez ustedes lo tienen que aplicar por toda la botella de vidrio completa. Y luego vamos a dejarlo secar. Por lo general de dos hasta cuatro horas. Pero si es invierno preferiría mejor de un día para otro. Que lo dejen secar muy bien. Y el paso es el siguiente. Como tercer paso vamos a aplicar la pintura. Yo he utilizado, bueno he indicado colores como rojo, verde, dorado. Ya ese es opcional. En el caso de que ustedes sus decoraciones sean diferentes pueden emplear también el azul, el plateado, el cobre, rosado, morado. En fin, ahora hay muchísimos colores y uno puede decorar la navidad de acuerdo a lo que más le guste. Yo en este caso acá tengo nuestra botella. Y así es como van a quedar las cáscaras de huevo una vez que seque. Se ve de color blanco, pero una vez que seca se pone en color transparente. Yo voy a aplicar acá. Tengo mi acrílico dorado. Lo voy a aplicar directamente. Ustedes desean también pueden emplear témperas, pinturas vitrales, acuarelas, óleos. Los que ustedes tengan también en casa y puedan disponer. Yo lo estoy aplicando con pincel. Pero también ustedes lo pueden aplicar con esponja. Yo les recomiendo que apliquen dos capas de color. Pero dejen secar entre capa y capa. Porque si ustedes están muy ansiosas o ansiosos en que seque rápido, pueden ayudarse de una secadora de cabello. En caso contrario, dejen secar. Porque si no dejan secar, al aplicar la segunda capa, lo que van a hacer es arrastrar la primera capa que ustedes colocaron. Tienen que estar bien secos entre capa y capa. Una vez que ya esté seco, hayan aplicado las dos capas de color, así les va a quedar su botella. Va a quedar un efecto muy bonito. Genera la cáscara de huevo sobre sus botellas. Es algo muy diferente. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la servilleta. Las servilletas decorativas son de esta forma. Así las venden. Las pueden comprar por paquetes o de manera individual. Yo en este caso elegí esta que tiene tres escenas de Papá Noel. Y cada escena la he colocado en cada una de mis botellas. Por lo general, las servilletas vienen tres capas. La primera de ellas viene el diseño. Y luego vienen dos capas de papel blanco. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Es retirar las dos capas de papel blanco. Solamente la primera que contiene el diseño es la que vamos a emplear para aplicar en nuestra botella. Lo que vamos a hacer es retirarla. Así. De esta forma, es como ustedes desprenden. Acá ya están las dos capas de papel blanco. Así es como queda la primera capa y queda traslúcida. Así es. Esto de acá ustedes no lo desechen porque lo vamos a utilizar luego para otro tipo de proyecto. Separamos. Luego lo que vamos a hacer es recortar. Yo les recomiendo que ustedes, cuando elijan sus servilletas, los tamaños que ustedes elijan de los diseños que contenga cada una de ellas, sean de acuerdo al envase donde ustedes van a aplicarlas. Porque hay diseños muy bonitos, pero a veces pueden ser muy grandes y no van a calzar en su botella. Es preferible mejor que ustedes, más o menos, vean qué tipo de diseños hay para que puedan calzar dentro de sus botellas. O sea, en este caso yo uso botellas de leche, pero ustedes pueden usar botellas de vino, de amahuana, en fin. Otro tipo de envases y en acuerdo a eso pueden elegir los diseños de sus servilletas. Y lo que vamos a hacer es, yo voy a recortar cada una de las escenas. Aquí ya las tengo recortadas. Porque yo quiero que en ambas tenga dos frentes mi botella. Así que tengo dos diseños de Papá Noel. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes, cuando han aplicado el color en su botella de vidrio, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a escoger la figura, la forma. Lo que van a hacer es colocarla. Pero no la van a pegar todavía. Si no, lo que van a hacer es marcar con un lápiz todo el contorno. Así. Van marcando. Yo ya lo tengo un paso avanzado, pero les voy explicando. Marcan con un lápiz. Una vez que ustedes ya marcaron, marcan con lápiz, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a aplicar acrílico o témpera en color blanco sobre el espacio que ustedes han marcado. Yo en este caso las tengo de forma rectangular. Pero las servilletas vienen de diferentes formas. Ustedes ya eligen, pero siempre pinten blanco. Siempre. Porque si ustedes lo ponen directamente, no va a resaltar. Ya que estas servilletas son translúcidas. No va a resaltar. Entonces siempre se recomienda sobre base blanca. Para que resalte. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Delimitan la base blanca. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra servilleta. Para aplicar nuestra servilleta es el siguiente paso. Ustedes dejen secar todo el fondo blanco que lo han dejado. Sobre esto vamos a aplicar nuestra cola sintética. Esparcenla bien. Les recomiendo que no dejen grumos. Y ahora colocamos nuestra servilleta. Yo les recomiendo que desde el centro hacia afuera vayan pegando a la servilleta. Y suave. Para que no se llene de globos y pegue bien. Ya que si ustedes dejan espacios, lo que va a hacer es desprenderse la servilleta. Así es. De al centro hacia afuera. Se ayudan de una bolsa plástica. Luego le damos otra mano de cola sintética sobre nuestra servilleta. También igual. Del centro hacia afuera. Para reforzar lo que hemos pegado. Y así es como va quedando la botella de vidrio con nuestra servilleta. Luego, aquí vemos que tiene espacios pintados en color blanco. No se preocupen porque luego eso nosotros lo vamos a retocar con nuestra pintura dorada. Hay que dejar secar para luego aplicar nuestra pintura dorada. Ahora vamos a, una vez que ya está seco, vamos a colocar nuestro acrílico para cubrir nuestros espacios que han quedado en color blanco. Así es como vamos aplicando nuestra pintura. Y así es como va a quedar nuestra botella decorativa. Luego, para conservarlo y que dure, lo que vamos a hacer es barnizarlo. Yo he recomendado, puede ser barniz al agua o también barniz en aerosol. Ya el acabado que a ustedes les guste, hay mate, satinado y brillante. Ustedes eligen el que más les agrade. Y eso es como le pueden dar a ustedes una capa o dos capas de barniz. Si usan aerosol, yo les recomiendo que lo realicen al aire libre. Y a una distancia de 30 centímetros para que apliquen aerosol sobre sus botellas decoradas. Pero si es con barniz al agua, solamente con pincel y le pueden dar una mano o dos manos. Todo va a depender del gusto de cada uno de ustedes. Aquí yo tengo las otras opciones de botellas en cáscara de huevo. Acá tenemos en versión dorada. Acá la tengo en rojo y en verde. Que por lo general son los colores clásicos de Navidad. Yo les he puesto estas ramas doradas. Ustedes las pueden decorar con otras ramas que ustedes también tengan en casa. Pueden variar los colores de las botellas. También de las servilletas, los diseños. Y eso es selección de cada uno de ustedes. Realmente ahora agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártanlos. Síganos en redes sociales. Mantenos comentarios, sugerencias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.